de disculpar los nervios porque hoy he tenido un día así de aquellos un poco fuerte y hoy vamos a hacer unas dinámicas siguiendo las que ya habíamos comenzado con tarot y péndulo, espero que todas y todos tengáis preparado un pendulito y si no pues una cadenita, cualquier cosa que tengáis, un cordenito con un anillo, lo que buenamente mira que bien, perfecto y lo que vamos a hacer es hacer proyecciones, vamos a aprender a hacer proyecciones pero hoy os voy a dar otra forma para poder deshacer aquello que nos molesta, nos dificulta, entonces he hecho unas 4 o 5 láminas de powerpoint para que vosotros también lo podáis ver, lo podáis seguir y me entendáis mejor, vamos a ello, voy a compartir pantalla un momentito, vamos a ver, aquí lo tengo, bueno lo he hecho así muy sencillo porque luego como sé que hay problemas para imprimir y todas estas cosas pues así quien quiera imprimirlo pues no tiene dificultad, esto va por mariluz, de acuerdo, vale, vamos a hacer dinámicas de testaje con tarot y péndulo, ¿qué necesitamos? necesitamos una baraja de tarot, marsella o rider, vamos a trabajar con arcanos mayores porque los arcanos mayores tienen muchísima más potencia y lo que necesitamos es esa fuerza, ese arquetipo potente que es el que nos va realmente a ayudar, además recordar que los arcanos están también conectados con las letras hebreas, con todo este holograma y siempre son mejor trabajar con arcanos mayores, si a alguien le gusta trabajar con arcanos menores no hay ningún problema en absoluto, bueno, necesitamos nuestra baraja de tarot, una tabla de testaje, un péndulo y el testigo y el testigo ¿qué es? pues el testigo pues será el nombre y fecha de nacimiento de la persona con la que queramos trabajar, una fotografía o bueno pues aquella cosa que nos que nos dé la energía de esa persona. El péndulo, el péndulo pues cualquier péndulo sirve, cualquier péndulo, a ver hay péndulos más potentes, por ejemplo un péndulo de argonita puede ser potente, a mí me gustan mucho los péndulos de madera, de hecho yo el que utilizo siempre es el que utilizo como, bueno, yo tengo varios péndulos hebreos, uno lo utilizo para hacer la sanación hebrea y el otro pues lo utilizo como péndulo auxiliar precisamente para esto, ¿por qué? porque las ranuras que me ofrece el péndulo hebreo realmente expanden muchísimo más el trabajo y la tabla de testaje, he hecho una para vosotros, bueno he hecho, a ver, lo que es la rueda la facilita una compañera y luego yo la he plasmado aquí en el powerpoint para que vosotros podáis imprimirla y a quien le guste trabajar con ella, aquí están reflejados los arcanos mayores y luego pues tenéis aquí estos numeritos y tenéis pues para el testaje el sí y el no. Para quien no le guste esta tabla, pues he hecho otra simplemente con los arcanos mayores, es que el tema de las tablas cada uno se puede hacer la suya como quiera, o sea, esto son posibilidades infinitas, entonces he hecho otra para que veáis las diferentes formas, que simplemente es coger una fotografía de los arcanos mayores, he puesto los números y el sí y el no para también ver cómo vamos a utilizarla. Después, aquí os he puesto, para hacer las proyecciones, o sea, ¿para qué hacemos las proyecciones? Las proyecciones las vamos a hacer para reforzar situaciones y solucionar conflictos. ¿Qué tipo de situaciones? ¿Qué tipo de conflictos? Bueno, pues si yo tengo un problema con mis estudios que no avanzo pues por cualquier motivo, si tengo un problema de salud pues para poder también ayudar a ese proceso, si tengo alguna dificultad con el amor, si quiero vender un inmueble y caray, no se mueven las energías, si tengo un juicio, si tengo una situación cotidiana en el que necesito un refuerzo energético, o bien para deshacer el pollo, el embolado, o bien pues con la intención, una intención positiva siempre de mejorar. Aquí siempre vamos a trabajar en positivo. Y fijaros qué sencillo es esto, o sea, más sencillo imposible. Y luego, bueno, espera, voy a hacer un feedback con vosotros, a ver cómo estáis. Voy muy rápida. ¿Se va entendiendo? Un poco, un poco rápida sí, pero bueno, se va entendiendo, sí. Claro, pues bajo, bajo el tono, es que he entrado como muy buah, bajo el tono. Bueno, se ha entendido. ¿Alguien necesita que repita una cosa o quiere preguntar algo hasta aquí? Rosana dice que no ve las fotos. ¿No ve las fotos, Rosana? ¿Vosotras las veis? ¿Lo habéis visto todo? Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Pues, Rosana, debe ser algún problema que tú tengas con tu tecnología. No lo sé. Ana, ¿quieres preguntar algo? No, ahora no están, claro, ahora no están porque he dejado de compartir para poder... Ana, Ana, Ana Mateo levantó la mano. Sí, Ana. Sí, yo quería preguntar. Has mostrado un par de biómetros en la presentación. ¿Es lo mismo o tiene el mismo sentido que uno que ya imprimimos un tiempo atrás, que también estaban las cartas y el sí y el no? Sí, es lo mismo. Lo único que he puesto este porque es muy sencillito, es muy simple. Y, pues, para dar una introducción hay personas que ya lo conocéis y otras personas que igual es la primera vez no lo conocen. Entonces, creo que como introducción este es como más, no sé, es más light para comenzar a trabajar. Se ve mejor. ¿Lo vamos a necesitar esta tarde para trabajo aquí o no? A ver, lo ideal, yo ya puse una copia para aquellas personas que quisieran trabajar, porque vamos a hacer algunas tiradas, pero si no lo tenéis no pasa nada, en absoluto. Ok, gracias. Porque igualmente vais a ver cómo se va a testar. Si no lo tenéis, no hay problema, si lo tenéis, pues vosotras mismas vais a trabajar. Mario también ha levantado la mano. ¿Maite? Mari, Mari. Hola, Monse. Sí. Es que el otro día mandaste la rueda con los arcanos mayores y el nombre de los arcanos, pero no aparecían los números, ni el sí ni el no. Entonces yo la imprimí tal cual. ¿Esta no puede servir para hoy? Para hacer el pecado. Sí, es que la que yo os puse era para trabajar hoy. Lo que pasa es que luego digo, bueno, en el PowerPoint ya le voy a poner los números y el sí y el no, para que luego quien se lo quiera plastificar, que se lo plastique. Otra cosa. Que se lo pueda hacer más grande y que se lo pueda plastificar. Vale. Lo del sí. Esta es una simple fotocopia y ya nos vale. Vale. Monse, Maite quiere también preguntar algo. Sí, me voy a preguntar. Otra duda. Lo del sí y lo del no. Exacto. Lo del sí y lo del no. Uno puede ser el sí redondo a la derecha o el no redondo a la izquierda. Sí, pero os voy a enseñar otra cosa, Maite. Por eso te cuento. Vale. Es que yo, por ejemplo, mi péndulo lo tenía configurado para que me diera así. Espera, un momento, no oigo nada. Por favor, cerrar todos los micrófonos menos Mari. A ver, es que estaba yo, no había terminado mi consulta. Entonces, quería comentarte que, por ejemplo, yo mi péndulo lo tenía testado para que me diera el sí y para que me diera el no. Eso, siempre puedo seguir haciendo así. Sí, a ver, esto es lo mismo que ha preguntado Maite también. Esto sigue siendo así. Sigue siendo así. Esto es una forma y yo ahora os voy a enseñar otra. Y vosotras vais a utilizar la que os guste más o la que os convenga según el momento. Simplemente es esto. ¿Vale? ¿Sí, Mari? Ya. ¿Sí? Vale. Vale, o sea, que tendréis varias formas para hacerlo. Yo os voy a enseñar otra, como la hago yo, que para mí es más cómoda. Es más cómoda que ir a ver cuál es mi sí, a ver cuál es mi no. Con el tablero es más directo. Que es también, ya respondo también a Maite al mismo tiempo, que era lo que ella también quería saber. Ana, tienes la mano levantada, no sé si es que se te ha quedado ahí. O si quieres preguntar algo. Creo que se le ha quedado levantada. Vale. ¿Algo más? ¿Seguimos? Vale. Bueno, pues venga, vamos a compartir pantalla otra vez. ¿Dónde estoy? Estoy aquí. Bien. Vamos por la siguiente. Vamos a entrar ya en... ¿Así lo veis bien? Es que me es más cómodo ponerlo así que ponerlo... Bueno, lo voy a poner más grande, espérate. Porque igual ella no lo veía. Vamos a ver si así lo veis mejor. Así lo veis mejor, ¿verdad? Sí. Las proyecciones. Las proyecciones pueden ser conscientes o inconscientes. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que una proyección consciente es cuando hemos sacado las cartas que queremos poner, que nosotros sentimos que tienen que ir esas cartas. Esto ya lo hemos trabajado antes. Por ejemplo, hay algunas de vosotras que ya habéis trabajado conmigo esta forma de hacerlo. ¿Cómo es? Pues vamos a suponer que... Vamos al caso del estudio. Un caso fácil. Que mi hijo con los exámenes está muy nervioso y, bueno, pues que no se concentra. Entonces nosotros, a nivel consciente, vamos a sacar esos arcanos que van a ayudar a que él se concentre. Entonces vamos a elegir entre 5 y 7 arcanos. Yo recomiendo no sacar más de 7. Trabajar entre 5 y 7. Siempre cuanto menos es mejor. Ir realmente a la clave. Pero bueno, a veces es necesario hacer una historia coherente y necesitamos alguna carta más dependiendo de la situación. Pero entre 5 y 7. Entonces vamos a sacar los arcanos como lo sentimos. Pues si el chico, que es un adolescente, ya vamos a poner al carro, por ejemplo. Tiene problemas con los estudios. Pues depende de lo que le pase, pues vamos a poner esa carta de bloqueo. Vamos a suponer que... Vamos a ponerle un colgado, por ejemplo. Que está bloqueado, que tal, que... Y esa es la situación que tenemos. A partir de ahí, pues vamos a poner lo que necesita transmutar, que es la carta de la muerte. Y a partir de ahí, pues ya vamos a poner las cartas en positivo. Ahora lo vamos a ver. Esto es la proyección consciente. Yo pongo lo que yo quiero poner. Yo quiero poner mi historia. Como yo la concibo. Y luego, la parte inconsciente es la parte del testaje. Y nos lo van a dar los arcanos. O sea, que nosotros vamos a testar los arcanos y vamos a poner aquellos que nos ha dado este testaje. O sea, el péndulo elige los arcanos que necesitamos en la proyección. En otras dinámicas, habíamos hecho esta parte consciente. Y hoy vamos a trabajar, o os voy a presentar, la parte inconsciente. Vamos a trabajar la consciente y la inconsciente. Para que conozcáis las dos partes. Bueno, pues... Aquí he puesto un ejemplo. Aquí hay un ejemplo. Podemos ver el conflicto. En este caso, bueno, pues un conflicto hipotético de la mamá y la hija. Pues que aquí están un poquito enfadadas. Aquí hay conflicto. Aquí hay mal amargur. Aquí, bueno. Pues esto es lo que hay. Mal rollito. Y lo que se busca es que se entiendan. Que esta madre y esta hija se entiendan. Entonces, yo aquí he hecho una proyección consciente. He puesto las cartas que yo sentía que debían de ir bien para mejorar la relación de esta madre y de esta hija. Entonces, aquí tenemos la situación del conflicto. Y aquí tenemos... ¿Sí? No se ve. No se ve. ¿No veis nada? Tienes que cambiar la diapositiva. Es la siguiente, supongo. No, está en la que está hablando. Está en la que... Está en la que... La primera que pusiste, sin enfriar, es lo que se sigue viendo. La que veo es la de las proyecciones, pero no la de las cartas. ¿Esta la veis? ¿La veis? ¿La de las cartas? La de las proyecciones. No, no sé. Escucha. Tiene que pasar a las siete. A las siete. Tienes que poner las siete. Estoy compartiendo la pantalla. Se está viendo. Pero no salía la diapositiva que querías, de la que estabas hablando, pienso. Ah, pues yo la he tenido en pantalla. Bueno, vamos otra vez. A ver, venga, compartimos. Vamos otra vez. Cueda de tarot. Vale. Y ahora voy a poner, para que lo veáis, presentación diapositiva. Vale. Esa es la última que has puesto. Y ahora... Y la que se ha quedado... Vale, ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Vale. Pues estaba... Cerrar los micros que se distorsiona la voz, por favor. Estaba explicando. ¿Veis? En la parte... Aquí está la mamá, aquí está la hija y aquí está este conflicto que se estaba diciendo. Que estaban ahí en pleno... Vale. Entonces, tenemos la parte del conflicto. Tenemos esa transición que, en este caso, he puesto la carta de la muerte para que trascienda. Lo que quiero es que trascienda esta situación buscando una acción o un estado deseado o una solución. Entonces, ¿qué he hecho? Yo he puesto, conscientemente, las cartas que he querido, he puesto el mago como un inicio. O sea, como decir, ostras, esto ya se termina. Esto tiene que terminar. Vamos a comenzar de nuevo una relación como Dios manda. Vamos a sanar todo lo que tenemos. Vamos a consensuar. Vamos a ser más pacientes. Vamos a comunicar mejor desde el amor, desde nuestro interior. Desde la parte más bonita que podemos tener. Aquí vamos a dar luz a nuestra relación. Vamos a aprender a convivir como madre e hija. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Pues ahora lo que voy a hacer es anclar. Anclar esta situación. ¿Cómo? Pues con el péndulo. Pasamos a la siguiente. Y aquí tenemos la forma de hacerlo. Imaginaros... A ver, voy a buscar un puntero. El puntero es de guía. Imaginaros... ¿Veis que he puesto un poquito más grande en la carta del arcano 13? Es para que ahora entendáis lo que voy a hacer, por lo que pretendo hacer. A ver, esta parte del conflicto... Uy, no se me ve puntero, no se me ve nada. Aquí. Bueno, pues no. Ah, sí, pero se ve muy pequeñito el puntero. A ver. Ah, es que es una pluma, claro, lo que he puesto. Vale. Ahora, esta parte de aquí es la parte del conflicto. Y el péndulo, imaginar que el puntero, lo veis aquí, es el péndulo. Entonces, lo que vamos a hacer es girarlo en sentido antihorario. Y vamos a darle aquí, venga, 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 venga al péndulo. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. En este conflicto que hay aquí. Sin embargo, cuando pasamos al otro lado, ya vamos a trabajar en sentido horario hacia la derecha. ¿Vale? Y vamos, 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 al revés, a la derecha, como las agujas del reloj. Esto es un poco quien trabaje con energías con péndulo hebreo, ya sabe también lo que es la parte que se trabaja antihorario, que es cuando se desgrava y cuando se irradia la parte derecha. ¿Y qué hacemos después con esto? Una vez que ya hemos intentado desgrabar, borrar esa parte negativa y ya hemos impreso esa energía positiva en lo que queremos hacer, pues fijaros bien ahora que ahora vamos a reforzar la situación deseada. ¿Aquí qué ha sucedido? ¿Veis algún cambio aquí? ¿Veis algún cambio? A ver, te quiero ver esas... Decirme algo, ¿qué cambio veis aquí? En que la emperatriz está puesta primera y la estrella sin la muerte ya. Ya no está la muerte y hay alguien que falte. El diablo también. El diablo. Perfecto. ¿Y qué hemos hecho al eliminar al diablo y a la muerte? Juntar a la madre y a la hija, ¿no? Eliminar el conflicto. Eliminar el conflicto. Muy bien. Ya tenemos la situación deseada. Y entonces ahora es cuando vamos a coger el péndulo y siempre en sentido horario a la derecha, aquí le vamos a dar un tute, pum, 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 para adelante y para detrás, pum, 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 pum. Nuestro péndulo, girando, 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 hasta que el péndulo pare o haga una... o afloje o... el péndulo ya te da la señal. Cuando ya está, el péndulo hace un quiebro. Yo le llamo un quiebro. Un quiebro no es que se rompa, sino que ya se nota. Ya lo notáis en vuestras manos, ya el péndulo ha hecho lo que tenía que hacer. Ya está. Y creo que esta ya es la última para empezar las prácticas. A ver. Sí, vale. Ahora aquí ya empezamos las prácticas. Vale. Pues venga, que quiero ver dudas. Y a partir de ahora ya vamos a hacer alguna práctica real, ¿eh? ¿Qué os parece? ¿Hay alguna duda? ¿Se entiende? Mira, voy a preguntar, ya que veo que hay chicos por aquí. Jefferson, ¿tú cómo lo ves esto? Cuéntame. Hola. Bueno, es mi primera vez que vinculo el péndulo con el tarot, porque yo lo utilizo en mis lecturas, pero de una forma un poco más como de sí y no, como para yo salir también de dudas. Pero ahora yo quisiera saber si esto yo lo puedo integrar a mis lecturas a través de la práctica o necesito hacer como algún estudio previo de lo que es el péndulo o el péndulo hebreo en sí. Pues mira, no necesitas hacer ningún estudio, simplemente es adaptarlo a tus tiradas cuando tú lo necesites. Lo que sí que te recomiendo es que practiques antes, antes de que tú, por ejemplo, si tú tienes consultas, antes de trabajar con alguna persona, que tú lo trabajes con tu familia, con amigos y que practiques. Porque así tú mismo verás, es que tú vas a sentir la energía del péndulo en tus manos. Es como un tándem. Y también verás los resultados. Porque también se trata de ver resultados. ¿Vale? Sí, mi péndulo es un citrino. ¿Tendrá algo que ver o mejor me busco uno de madera? Mira, lo del péndulo es muy personal. Entonces es algo que cada uno tiene que sentir, pues esa herramienta, que es el péndulo con la que quiera trabajar. Ya te digo, los péndulos de Orgonita suelen gustar mucho para hacer este trabajo. Porque además se limpian. Y luego, yo ya he dicho que a mí me encanta el péndulo que se utiliza. O sea, esto es un péndulo de madera. Lo que pasa es que tiene esta forma cilíndrica para poder poner las etiquetas para hacer sanaciones. Entonces, en el momento que le pones la etiqueta con las letras hebreas, se convierte en un péndulo hebreo. Pero si no hay etiqueta, es un péndulo normal y corriente. Vale. Entonces, ¿qué bueno tiene este péndulo? Que como tiene las ranuras, estas ranuras que tienen, esparcen. O sea, esparcen o sintetizan. O sea, es la misma técnica que con el péndulo hebreo. En este caso. Ahora, si utilizamos un péndulo normal, bueno, también va a hacer su trabajo. Igualmente. Esto ya va a gustos. Ya hay péndulos que con... Es que es como si mimetizaran con la persona porque es impresionante. Yo, por ejemplo, este. Esto lo compré, bueno, en un mercadillo y me costó nada. Baratísimo. Es una pasada. O sea, no sé qué haría sin él porque creo que, claro, cada uno ya conecta con el suyo. Pero si veis que un péndulo no da la marcha que tiene que dar, no lo veis que coger otro, cambiarlo. Porque lo tenéis que notar, lo tenéis que sentir, tenéis que sentir cómo pasa la energía a través de vuestra mano. O sea, todo. Es que se siente todo. Si va a funcionar, si se va a mover, si no se va a mover. Todo, absolutamente todo. ¿No lo puedo practicar conmigo mismo? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Vamos a pasar a hacer algunas prácticas. Sí, yo tenía una pregunta. Dime, Mireia. O sea, a mí el péndulo, por ejemplo, me responde de delante hacia atrás, ¿vale? De delante hacia atrás o de derecha a izquierda. Entonces, cuando tú lo pasas así dando vueltas, da igual. Aunque no sea mi forma. Aquí no estás preguntando, no le estás preguntando ni sí ni no. Aquí simplemente estás proyectando la energía de los arcanos a través del túnel. Vale, o sea que entonces lo puedes hacer girar. Entonces, si lo giras hacia la izquierda, estás quitando energía, pero estamos quitando la mala, la que no queremos. En el caso de la madre y de la hija, poníamos a la izquierda para quitar esa negatividad, para desbloquearla. Pero luego girábamos a la derecha cuando ya teníamos la situación deseada, para reforzarla, para anclarla. ¿Sí? Esto es increíble. Sí, sí, sí. Vale, vale. Entonces, esto que me decís, ahora lo veremos también en el testaje con el sí y con el no. Y también os diré por qué a mí me parece más práctico, porque es más rápido. Es que simplemente con tener el sí ya es suficiente. No hace falta ni sí ni no. Pero bueno, yo he puesto el sí y el no para no crearos confusión, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer una práctica. A ver, ¿quién tiene un conflicto de estos que, uy, oye, que no sé qué hacer con este tema? Como sé, Mari quiere preguntarte. Y Yuli pregunta, ¿la última vez cómo debe moverse el péndulo? Lo he entendido muy bien. Vale, no te preocupes que lo vamos a ver ahora. Vamos a hacer prácticas y vas a ver cómo lo hacemos. O sea, que lo vamos a ver en vivo y en directo. Mari, cuéntame. Yo no quiero preguntar, quiero dar fe de que realmente esto funciona. Porque yo he hecho dos o tres proyecciones de este tipo. De la primera vez que lo explicaste, Monse. Y bueno, la última que hice funciona muy a cortito plazo. Es verdad. Ahora explicaré por qué. Sí, los efectos se pasan en pocos días. Pero la semana pasada me contactó una chica que tiene un negocio de estética y que no le entraban clientes. Que estaba la cosa muy, muy parada. Digo, no te preocupes. Digo, que te voy a hacer una proyección con tarot y péndulo. Bueno, y yo saqué las cartas que yo pensé que necesitaba. Bueno, pues me escribió la muchacha que esa misma semana le habían llamado tres personas inesperadamente. Sí. Entonces quería solamente, pues eso, que dar fe de que realmente yo lo he probado un par de veces y aunque sea durante unos días sí que funciona la proyección. Sí, a veces es sorprendente. Ahora voy contigo, Conchi Pérez. Gracias. Mira, lo último que he trabajado ha sido con una chica que necesitaba alquilar una habitación de su casa y no podía. Y veía, es que si no la alquilo me tengo que marchar de este piso, no lo puedo pagar. Y a ver qué podemos hacer. Y le hice una proyección porque no le salía nadie para alquilar. Le haría la proyección que sería más o menos las cinco de la tarde. A las ocho de la noche me llama y me dice, me han entrado diez personas para alquilarme la habitación. Yo no sé, porque a veces son cosas que dices, ¿cómo es posible? Pero de no tener nada a de golpe hacerle la proyección con el péndulo y aparecen diez interesados, dices, ¡ostras! Aparte de que hay más cosas también, ¿no? Hay más anécdotas. No solamente esta. Esta ha sido la última. Bueno, Conchi Pérez, dime, ¿qué quieres preguntar? Hola, Montse. No, que yo tengo el mismo problema que tú has puesto, lo tengo yo con mi hija. Y si puede ser, no hay nadie más, pues yo me gustaría hacerlo. Yo he puesto las mismas cartas. Vale, pues vamos, vamos a hacerlo. Sí, venga, vamos a ver si lo podemos... Yo lo que he hecho para poderlo ver... Claro, yo no puedo poner el péndulo, pero vosotros imaginaros que mi ratón es el péndulo. Bueno, vosotros podéis recrear la situación de Conchi con las cartas. Bueno, a ver, no os voy a decir que paséis vosotras el péndulo si no tenéis la misma situación, pero observad, porque yo las voy a poner aquí. Un momentito, Conchi, que las voy a poner y cuando ya las tenga tú vas a empezar a hacerlo. Bueno, vamos a ver, mira, voy a hacer lo siguiente. Compartir y me voy aquí. Me he traído yo todos mis arcanos por acá, por si los necesitaba. Ah, bueno, vamos a recrear esta misma, no me hace falta ponerla. Vale, venga. Esa misma. ¿Los tienes ya? Sí, yo los tengo puestos. Vale, pues entonces, voy con el puntero rojo. Ay, Dios, ya me he ido atrás. Voy con el puntero este. Lo de puntero aquí, punto láser. Vale. Este va a ser mi péndulo. Entonces, ya tienes la situación aquí. Y ahora vamos a ir en sentido antihorario. O sea, que vamos a ir hacia la izquierda. De la estrella a la emperatriz. Sí, de la estrella a la emperatriz, sentido antihorario. Y ahora, en silencio, te concentras y vas girando hasta que te haga un quiebro el péndulo. Se oye una voz de fondo, por favor. ¿Estás moviendo? ¿Estás moviendo? A veces tarda menos, a veces tarda más. También es bueno que cuando se hace, se piense en lo que está pasando. Hay que utilizar la mente, hay que... Se está parando ya. Vale, perfecto. Pues quiere decir que ya está haciendo su trabajo, lo está terminando. Cuando esté, cuando ya esté... Se ha parado ya. Vale. Cuando ya esté, entonces vamos a pasar a la siguiente parte. Os diré una cosa. El hecho de trabajar las proyecciones con péndulo de madera, lo bueno que tiene es que una vez que has terminado hacer una fase con dar tres golpecitos en otra madera, se descarga la negatividad. ¿Vale? Con otros péndulos, pues... Vale, perfecto. Con otros péndulos, la verdad es que no lo sé porque no suelo utilizarlos. Pero yo os explico lo que yo sé y como yo lo hago. Vale. Entonces, ahora vamos a ir, vamos a coger desde la carta, desde el arcano 13 hasta el sol, en sentido horario, hacia la derecha, y vas a... Y entonces el péndulo lo vas a ir moviendo, lo vas a ir pasando, carta por carta, carta por carta, de delante hacia atrás. Desde la muerte, ¿no? Desde la muerte, porque la otra parte ya la has trabajado. Vas pasando uno por uno, uno por uno, uno por uno... Y ahora lo que está haciendo es reforzando esta situación deseada. Lo que estamos deseando, y lo vamos pasando, lo vamos pasando, hasta que el péndulo ya ha hecho su trabajo. Vamos ahí. Está parándose ya. Vale, perfecto. Pues cuando ya esté, pues hemos terminado. Ya está parado. Vale. Y entonces ahora vas a sacar al diablo y vas a sacar... A la muerte. A la muerte. Y ya te vas a quedar con la situación completa, la positiva. Y ahora sí, ahora vas a pasar el péndulo, pues a toda pastilla, le vas a dar tres pases. Y una vez que ya esté... Ya cuando tengas ya el péndulo parado... Ya. Vale. Ahora con el péndulo parado, le vas a pedir al péndulo que te dé la carta clave. Una por una lo vas a testar. Solamente le vas a decir... Le vas a pedir al péndulo que te dé una carta. Que será la carta clave. La carta donde hay que incidir más en esta situación. Donde hay que trabajar más. Que nos dé las pistas. Entonces se te va a parar en una carta. Y luego la interpretaremos. Ves testando, empieza por la emperatriz. Pones el péndulo encima. Se mueve. Sí, me marca el sí mío. No, el tú sí no. Aquí no hay tú sí ni tú no. Tú dime si el péndulo se mueve en esta carta de la emperatriz. Sí, para arriba y para abajo. Vale. Vete a la otra, la estrella. ¿Se mueve? No. Vale. La siguiente se mueve. El resto no se tiene que mover ninguna, ¿eh? No. Vale. La siguiente. La templanza tampoco. Vale. ¿Y el resto? Lo enamorado tampoco. Y el sol tampoco se tendría que mover. Tampoco. Vaya por Dios. Porque le hemos pedido una. Y ahora, Conchi, fíjate qué carta te ha marcado. ¿Qué me dices? Reflexiona un poquito. Venga. Sí, que soy yo que tengo que poner yo más de mí. ¿Lo ves? Lo estás viendo. ¿Estás viendo? Bueno, pues aquí has hecho un trabajo real. Espero de que te vaya muy bien con tu hija. Por lo menos en estos días la energía sea más positiva. Gracias. Blanca, ¿quieres preguntar algo? Hola, hola. Sí. Hola. Este, por ejemplo, compré un departamento del año pasado, pero me dijeron que me lo iban a entregar en diciembre y es hasta el día de hoy que no hay ninguna entrega de departamento. Entonces, me gustaría ver o saber si hay algo que está atorando ahí esta entrega o por qué tantos bloqueos, ¿no? Vale, o sea, ¿y no sabes el motivo de por qué tardan tanto? Pues lo que me han dicho es que se está esperando un papel con la firma de alguien de ahí, de la constructora, entonces, pues no llega. Vale, o sea, que te gustaría trabajar el que se mueva, ¿no? Sí, exacto. Vale, pues ahora vamos a probar con Blanca, si os parece, vamos a probar la parte del testaje del inconsciente, o sea, del inconsciente. Lo llamo así por diferenciarnos. Vale, o sea, que vamos a testar la tabla. ¿Tú tienes tabla, Blanca? ¿Tienes la tablilla, no? No, hasta ahorita que la vi. ¿Hay alguien que la... Tona, tú la tienes? ¿Sí? ¿Quieres hacerle el favor a Blanca? ¿Sí? Sí, ok. Enséñanosla, sí. No, tus manitas no. Esto, perfecto. Vale. Pues mira, Blanca, Tona te va a sacar las cartas que vas a trabajar. ¿Tienes el tarot ahí? Claro, aquí está. Vale, pues las cartas que ella te va diciendo, tú las vas a sacar. Primero vamos a sacar el conflicto, que para ti el conflicto sería el tiempo. ¿Sería este el conflicto? Sí, así es. Vale, entonces, Tona, vas a pedir, vas a testar el péndulo, vas a ir arcano por arcano y le vas a pedir dos cartas o tres. Pídele tres cartas. Vamos a hacer el ejemplo. Pídele tres cartas del conflicto de Blanca. De Blanca. Sí. ¿Y nos las vas diciendo? No. El ermitaño. Vale, muy bien. El emperador. Sí. La templanza. Vale. El ermitaño, el emperador y la templanza. Estas son las que te están marcando. No. Vale. Pídele la carta, ahora le vas a pedir la carta de la transición. ¿Qué carta nos va a hacer la transición para una situación positiva? Monse, para saber lo que se tiene que parar en la carta, el péndulo. Para que nos haga, para que nos haga el cambio de situación. ¿Sabes? Antes teníamos la carta de la muerte. Vamos a ver qué carta nos da el péndulo ahora. ¿Me explico? A ver, la templanza, como las tengo revueltas aquí. Sí, gracias. De nada, sin orden. Aquí estás, aquí. En planquita. A ver, copio. Papiisa. Vale, fijaros que nos ha dado, nos ha dado estas tres cartas en el conflicto. Fijaros que las tres ya están mirando al pasado, ¿eh? O sea, también hay que tener en cuenta lo que nos están diciendo las cartas, ¿eh? Que no todo es, venga, péndulo, péndulo, péndulo. Que aquí hay mensajes también, ¿eh? Y más, en este caso, que nosotros no lo hemos pensado. O sea, el mensaje nos lo está dando el péndulo ahora. Y tenemos que saber lo que nos está diciendo el péndulo porque si mentalmente nosotros no desciframos el mensaje, no podemos hacer la proyección. En la situación anterior, sí, porque nosotros hemos evocado la situación, la hemos pensado, la hemos reflexionado, la hemos proyectado. Y aquí el péndulo nos lo da. Entonces, tenemos que pensar la lógica del péndulo. Bueno, aquí tenemos el conflicto. Las tres mirando al pasado. Y ahora vamos a poner la que nos dice Tona, que es la papisa. Pisa, sí. La papisa, vale, la tenemos aquí. Y esta será la carta que va a hacer la transición en este caso. Montse, dime. Esta cuarta carta, la papisa, Tona preguntó cuál es el conflicto. Cuál es la carta de transición, perdón. La de transición, sí. Sí, es la papisa. La pongo así en grande para diferenciarla. ¿Lo estáis viendo lo que estoy poniendo ahora? Sí, ¿no? Sí. Vale. Lo voy a poner por si no me caben. Bueno, se me ha olvidado, Tona, de decirte que al péndulo solamente le vas a pedir, a partir de ahora, le vas a pedir, por ejemplo, cuatro cartas más solamente. Para que él sepa buscar las cuatro que necesita, ¿vale? Y ahora buscamos la solución a esta dificultad o a este bloqueo. Le pides que te doy la solución a este bloqueo. ¿El sumo? El sumo. ¿Estáis interpretando ya la tirada tal como sale en las cartas? ¿Hay alguien que lo esté haciendo? ¿La justicia? El sumo, la justicia. ¿Dónde está la justicia? No la veo. Yo no la veo. Está aquí. La justicia. El mago. El mago. Vale. Y la última, ¿por qué le hemos pedido cuatro? El mundo. Bueno, pues tiene buena pinta, ¿eh? Vamos a ver. El mundo. Vale. Estas voy a colocar un poco bien. Bueno, Blanca, Bianca, ¿ya las tienes todas? Sí, sí. Sí. Vale. Pues puedes comenzar. Bueno, primero vamos a entender un poco lo que nos dice. ¿Tú entiendes lo que te está diciendo el péndulo? Bueno, pues en las primeras tres entiendo que sí hay, bueno, algo está como, viene muy retrasado, muy lento, esta parte de la entrega. Hay una persona que está ahí como controlando o tratando de gestionar. Un poquito, papá. Está tratando de gestionar un papeleo, pero sí se viene muy lento. Bueno, en la parte de la templanza, pues hay... Dime, dime. Me he ido para atrás. Ostras, cuídate. Aquí. Sí. Sí, lo que estabas diciendo, le estaba escuchando la parte, esta parte de... Esta parte, digamos, del conflicto, del bloqueo, ¿no? Parece que es algo que estaba un poco cronificado ya, por lo que has explicado. Fijaros como ya el péndulo ya nos lo dice, de que está cronificado. Ahí hay un tiempo largo. Pero aquí hay una persona que puede ser una persona de autoridad que esté un poquito... Puede ser, no sé si lo tienes con abogados o con alguna inmobiliaria, que esté un poco pendiente también de esto. Que sea un poco el que hace que no fluya todo esto. Además que tenemos prácticamente la templanza detrás, que bueno, esto no fluye. Está mirando al pasado. Ninguno de los tres mira al futuro. O sea, ya tenemos aquí el conflicto. La papisa, como transición, ¿tú cómo la ves? ¿Cómo la definirías? Yo la defino así como alguien sabio, alguien que va a empezar como a mover ahí, una mujer, ¿no? Que va a mover ahí algo para que se empiece a generar esta fluidez de documentación que está ahí. Como que no quita el dedo del renglón, ¿no? Pero una mujer. Perfecto. Y luego la parte ya de la proyección positiva, el estado deseado. Fíjate qué cartas han salido. Fíjate qué cartas ha elegido el PED. Muy buenas. O sea, mejores. O sea, aquí tenemos esa reunión, ¿no? Esa reunión. Yo aquí veo un notario. Sí, sí, ese convenio. Exacto. Fíjate, aquí tienes ya todo preparado y aquí comienza. Aquí te llega, ¿lo ves? ¿Cómo llega? Sí. Bueno, pues vamos a darle al péndulo. Venga, la parte de la izquierda, estas tres, las vamos a ir moviendo en sentido antihorario hasta que el péndulo ya descargue. Y vamos a seguir el mismo proceso, ¿vale? Bueno, mientras tanto, mientras ella va haciendo este proceso, ¿alguien quiere preguntar alguna cosa? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, yo. Cuando estás buscando las cartas, las buscas directamente del mazo, has de ir pasando y las primeras que sale que sí son las que son. Las cestas, mira. Sí, es que claro. Claro, es bueno que lo hayas dicho porque se me ha pasado completamente. Es que claro, a ver si puedo... Mira, yo tengo aquí... Espera, ¿me quedo sin luz? Voy a dar luz. Ahora. ¡Uf! ¿Cuánta luz? Mira, no sé si veréis. Yo tengo aquí un tablero diferente, pero tengo los arcanos. Entonces, vamos a ver. Mira. No sé si veis aquí mi tablero. ¿Veis los arcanos? Sí. No. No. Sale como que sale y se va. ¿No? Monse, como tienes la pantalla detrás, no se ven. Ya enseño el mío. Sí, distorsiona. Vale. ¿Veis el mío? Mira, Enriqueta, vale. Enriqueta está en salida. Ahora sí. Pues, Enriqueta. Sí. Entonces, lo que se ha hecho... Mira, Tona también tiene la suya. Lo que se ha hecho es, con el péndulo, ha ido testando, ha ido testando, ¿sabes? Hasta que el péndulo se ha movido. En cada carta que ha salido, el péndulo se le ha movido. Siempre en función de lo que se le pide al péndulo. Primero, Tona le ha pedido que le dé las tres cartas del conflicto. Una vez que han salido las tres cartas, le ha pedido que saque la carta de transición. Una vez que ha salido esa carta, le ha pedido que le dé cuatro. Si le hubiera pedido cinco, hubieran sido cinco. Pero ya os he dicho que a veces menos es más, que nos tenemos que mover entre esto, entre cinco, siete, ocho, más no. Pero vas testando, da igual, en sentido de las agujas del reloj o al revés. No, tú cuando testas, tú pones, tú cuando testas, tú pones encima, yo pongo aquí. ¿Se me mueve? Es esta. ¿No se me mueve? Sigo. ¿No se me mueve? Sigo. ¿Pero vas hacia esta dirección o hacia la otra? ¿Tiene una dirección concreta? Sí. Siempre cuando testamos, vamos hacia la derecha. Eso, eso es lo que quería saber. Vale, vale. Cuando testamos, siempre a la derecha. El antihorario siempre va a ser para desgrabar, para desmemorizar, para desbloquear. Todo lo demás es horario, sentido horario. Todo lo que sea sanación, proyección, a futuro. Por ejemplo, si vamos para, si por ejemplo quisiéramos trabajar una regresión, tendríamos que buscar las cartas antihorario, ¿eh? Eso también. Vale. Si ahora quisiéramos hacer un ejercicio, por ejemplo, de decir, ostras, pues yo quiero ir a buscar algo a una vida anterior, tendríamos que trabajar en sentido antihorario. Incluso las cartas, ponerlas de derecha a izquierda. Vale, vale. De acuerdo, sí. ¿Recordáis cuando hicimos el paro con el árbol genealógico, cuando hicimos el proyecto sentido, la tirada del embarazo que iba hacia atrás? Poníamos las cartas hacia atrás. Sí, sí. Pues todo lo que sea tiempo pasado es antihorario. Vale. ¿Cómo llevamos, Blanca, cómo llevas el tema? Está bastante bloqueado, se mueve bastante el péndulo, no sé si lo lleguen a ver, creo que no se ve mucho, pero sí, y más cuando lo pongo cerca al ermitaño y el emperador, gira, pero bastante. Vamos, va lento, dices, bueno, tú sigue trabajando ahí, que vamos a ir haciendo otra dinámica. Mirad, os quiero decir, hay, he visto una mano levantada, ahora voy enseguida. Mirad, cuando estamos aquí, cuando tenemos que hacer ya la proyección, esta no, esta. Voy a coger el ejemplo de Mari, que ya lo hemos hecho. Cuando, el de Conchi, perdón. Aquí, el péndulo, nosotros somos los que tenemos que marcarlo a tope, a tope. ¿Veis el giro que estoy haciendo? O sea, no testamos, cuando proyectamos no testamos. Testar, ya lo hemos hecho antes. Aquí, cuando proyectamos el péndulo a tope, estamos proyectando la energía de los arcanos, entonces esto tiene que ir a tope. Somos nosotros los que le estamos dando fuerza. Y en el momento en que el péndulo quiebra, ¿qué está? Me he explicado con algo importante, ¿eh? O sea, este movimiento es súper importante. Vamos moviendo, vamos moviendo, vamos moviendo, ¿vale? Hasta que el péndulo quiebra y ya está. Y ya hemos energetizado esa parte concreta que queremos. Vamos a hacer otro eje. Ay, veo manos levantadas. No sé quién va primero de vosotras. ¿Enri? Noemi, primero. Rosana y Carmen. Noemi, dime. Hola, mira. Monse, quería preguntarte, como Mari ha comentado antes, que los efectos, digamos, son como que duran un corto tiempo. Te quería preguntar, esto, por ejemplo, si queremos que algo avance, podemos hacerlo, por ejemplo, una vez a la semana o tiene un tiempo de duración o no sé si me explico bien. Esto no lo sabemos, lo único que lo sabe es el péndulo, tienes que volver a testar, ¿sabes? Por ejemplo, pues al cabo de tres días o así, tú vas testando. Estar quiere decir que la misma tirada que tú has hecho, por ejemplo, vuelvo al caso de la madre y la hija, que ya lo hemos hecho completo. Vamos a suponer de que Conchi, pues dentro de cuatro días, diga, voy a revisar cómo está el tema. Y entonces ella coge y testa, pone su tirada, la misma tirada que ha trabajado, atenta a Conchi, y entonces vuelve a testar a la emperatriz, a la estrella. Y testando, preguntando, ¿tengo que quitar o añadir alguna carta en este proceso? Y entonces, donde se mueva el péndulo, esa carta la tiene que cambiar por otra. Y entonces vuelve a la tabla de testaje a preguntar cuál es la carta que tiene que sustituir. ¿Me explico? Y esto, pues así sucesivamente hasta que ya tengáis el efecto deseado. ¿Vale? Muchas gracias, Monse. A ti. Rosana. Monse, me encanta, maravillosa esta técnica. Yo manejo el péndulo, pero no sabía con el tarot manejarlo así. Por ejemplo, si yo quiero, no vi tu video del árbol genealógico. Si yo quiero sanar un conflicto de una persona con el niño interior, si yo quiero sanar de esa persona la infancia, una infancia horrible, ¿sí? Quitarle las remanencias y armonizarlo. ¿Cómo lo haces? ¿Podés hacerlo también? A ver, esto que me estás diciendo es un trabajo muy profundo. Entonces, aquí hay dos cosas. Una es que trabajar el niño interior, tienes que trabajarlo por varias metodologías. Una sería el árbol genealógico, psicogenealogía, por ejemplo. Trabajar las heridas de la infancia también, al mismo tiempo. No sé si conoces el tema de las heridas de la infancia. Hay un libro muy interesante que lo explica. Y luego, si tú quieres trabajar con el péndulo, el péndulo lo que puedes pedirle es que te abra el camino, el proceso, que te ayude. Que te ayude a que vaya fluyendo esta sanación. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero el péndulo no te va a solucionar esto. Te va a abrir el camino para que la persona vaya haciendo este trabajo introspectivo de encontrar a su niño interior. Entonces, sí que puedes utilizar el péndulo. Tú buscas tu tirada deseada o se lo preguntas al péndulo. Ya sabéis que tenemos estas dos opciones, lo consciente o inconsciente. Y siempre te va a ayudar porque la energía se va a mover. Y la energía se va a mover en positivo. O sea, va a ayudar a la situación. ¿Vale? Bárbaro. Muchas gracias. Muy generosa, Monta. A ti. ¿Carmen? Cuéntame. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Pues era parte de la pregunta anterior. Igual parte, si se podía sanar carmas también para hacer la transmutación. Y bueno, pues también me gustaría ver si se pudiera hacer una práctica. Porque a mí me interesa también esta parte de abrir caminos porque estoy a punto de cambiar de residencia para ver si se puede hacer esto de que quiero rentar mi casa, vender mi auto, vender muebles para hacerlo. O sea, si esta parte también la puedo trabajar para abrir todo este camino. Porque ha sido, o sea, quiero como apresurar el camino y ver si se pueden abrir los caminos. Sí, mira, yo aquí te contestaría. Por un lado, todos los temas de crecimiento personal, todos los temas de dificultades con el niño interior, con nuestro árbol genealógico, con nuestro karma, son procesos que tenemos que trabajar con otras herramientas y desde otro punto, más introspectivo. El péndulo nos va a apoyar, siempre nos va a apoyar. Pero yo estos ejercicios os estoy enseñando también a hacerlos para que nos ayuden un poquito en nuestra vida cotidiana. O sea, el péndulo es un apoyo para todo lo que me estáis diciendo, pero para la vida cotidiana, pues para esto. Ostras, que no me paran de llegar facturas y ¡ah, qué agobio! Pues voy a desbloquear esta situación. Ostras, que el niño se ha roto tres veces el tobillo, llevamos ya un mes y medio. Ostras, guau, que no puedo vender la finca del campo. Pues vamos a hacer una proyección. O sea, esto os lo estoy enseñando para cosas más cotidianas. Pero una vez que vosotras aprendéis esta técnica, ya la vais a utilizar de apoyo en procesos más introspectivos. ¿Vale? Reconociéndolo, os lo podéis llevar donde queráis. ¿Dónde queráis? ¿Vale? Esto es lo bueno que tiene. O sea, conocemos la técnica, cómo la podemos trabajar, cómo queremos trabajarla. Y a partir de ahí ya es nuestra. La hacemos nuestra. ¿Ok? Blanca, ¿cómo lo llevas? ¿Ya estamos? Bien, bien. Ya voy con la otra parte. Desde la sacerdotisa hasta el mundo. Sí. Ya voy trabajando esta parte con el péndulo. Vale. ¿Alguna pregunta más? ¿Vamos a hacer alguna otra dinámica? Ah, sí. Antes de nada. Os quería decir, oye, ¿y los numeritos? Y el sí y el no. Vale. A ver. En estas tiradas tampoco nos hacen tanta falta los numeritos y el sí y el no. Pero, por ejemplo, para trabajar otros temas, sí. Por ejemplo, si necesitamos fechas, lo único que tenemos que hacer es pedirla. Por ejemplo, vamos a ver. Con permiso, ¿eh? Con permiso. Necesito una persona que ayude a otra a la que vamos a hacer una consulta. Os va a parecer una ridiculez, pero es un ejemplo. ¿Quién quiere hacerle un movimiento de péndulo a un compañero o compañera? Le voy a pedir yo a Ana Rosa, por favor. Yo si quiere. Ah, bueno. Monse, antes Reme quería preguntar algo. No sé. Vale. Ahora voy a Ana Rosa, prepara tu péndulo, ¿vale? Reme, dime. Sí, Monse, era una pregunta. Por ejemplo, para vender la casa, si tiene en el conflicto, por ejemplo, la torre que representaría la carta, la casa, en el estado de solución, ¿puedo poner otra torre o no? Cuando tengamos dudas, meter siempre al arcano 13. Transmutación, transmutación, transmutación. Cambio radical de la situación, ¿sabes? Pero ese, en la transición, pero en la solución. En la solución, tú quieres vender la casa, ¿sí? Entonces, en el conflicto, ¿cuándo poner la situación? Dependiendo de la situación que tú estés viviendo, pues, vale, pues ya está a la venta, por ejemplo, ya está a la venta, esa casa, ¿la tienes que poner a la venta? No, no, es un ejemplo, no... Ah, es un ejemplo, claro, aquí ya dependería de la situación misma. Vamos a suponer que tú tienes una casa y la quieres vender, pero ya has intentado venderla varias veces y no la puedes vender, por ejemplo. ¿Puede ya ser el caso? Sí. Vale, pues entonces, lo mismo, tú pones a la torre, pones a la torre con un colgado, hay un bloqueo del demonio, bueno, con esas dos cartas ya sería suficiente, vamos a poner una transmutación que transmute esa situación de bloqueo, que nos cambie, que rompa, podemos poner perfectamente al arcano 13, es que el arcano 13 nos va a dar mucho juego siempre en esta posición. Y luego, vamos a buscar venderla, para venderla, ¿qué necesitamos? Un vendedor, por ejemplo, una agencia, vamos a buscar una agencia, vamos a poner el papa, o por ejemplo, vamos a poner al mago, que comience, un inicio que comience, además el mago es un vendedor también, alguien que lo que la publicite, que la mueva. Y queremos que se mueva rápido, pues vamos a buscar algo en el tiempo, vamos a buscar movimiento, vamos a poner la rueda de la fortuna, vamos a poner la rueda de la fortuna, vamos a poner un carro, si nos urge. O sea, vamos a ir buscando esas cartas que nosotros entendemos que nos van a abrir ese proceso. Y luego, siempre, en este caso, siempre vamos, para mí siempre es fundamental terminar con algo que selle esto, que, por ejemplo, un emperador siempre nos va a dar ese punto de decir, esto se va a constituir, esto se hace, porque un emperador crea, bueno, crea en el sentido de que se constituye, se hace. ¿Sabes lo que te quiero decir? Esto se cierra. Es un ejemplo. Pero siempre pensar que nosotros, la respuesta las tenemos nosotros, y nosotros tenemos que proyectar también lo que sintamos. Esta es una opción, la A, y luego está la opción B, y tú se lo puedes preguntar al péndulo. Y te sorprenderás de las cartas que te da el péndulo. Monse, Jefferson, no sé si pronuncio bien. Levantó la mano. ¿Quieres comentarte algo? Tengo otra pregunta. En la parte de la problemática, ¿yo puedo poner los arcanos invertidos? Sí. Tú puedes trabajar como tú quieras. Puedes trabajar menores, mayores. Yo ya he dicho el porqué de los mayores, porque tienen más fuerza. Pero tú puedes trabajar como tú quieras. Es como tú lo sientas. Yo os estoy explicando una técnica. Luego vosotros hacer con esta técnica, hacer la muestra. Pero hacer la muestra sintiéndola. Y utilizarla en vuestras tiradas, en vuestras consultas, con vuestros clientes, con vuestras familias. Siempre lo digo. Todo lo que intento enseñaros, transmitiros, es para que lo pongáis en marcha. Voy a ver un momentito. Antes de Ana Rosa, ¿ya estás? Blanca, Bianca, perdón. Sí, ya está. Ya está por. Vale, pues ahora tienes que sacar la carta de transición y exactamente te quedas con las cartas positivas y el péndulo lo vas a mover a toda pastilla. Y le vas a dar unas cuantas vueltas, ¿vale? Hasta que el péndulo ya baje su intensidad. Vale, vamos a hacer... Os estaba hablando de los números. Ah, sí, de los números y de... Monse, Tona quiere decirte algo. No sé si es importante, Tona. Sí, bueno, era de lo que acababa de hablar la otra persona anterior, de lo de la venta de la casa. Esas mismas cartas pueden servir para una compra, o sea, para encontrar una casa pronto, ¿no? También, o sea, para querer comprar para... Estas mismas cartas también puede servir. Si tú quieres comprar porque tienes la ilusión, entonces no hay, no tienes que poner la... No hay transición ni hay cartas de dificultad. Solamente haces una tirada lineal positiva porque tú quieres tener una situación deseada. Entonces, en una situación deseada no hay conflicto. Por ejemplo, si yo quiero comprarme una casa y me la quiero comprar en el mar y es mi ilusión, yo lo proyecto y entonces pues pongo mi casa, mi torre y pongo mi estrella porque es mi deseo y pongo pues la templanza porque ahí yo voy a estar muy a gusto y entonces todas las cartas que pongo es una proyección positiva. Aquí ya no hay dificultades. Y lo que hago es proyectar, 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 proyectar. Esto es otra forma. Bueno, yo es que tal como las he visto, para vender una casa, digo, pues yo viendo estas que habías dicho del mago, el papa, la rueda, el carro y el emperador, digo, pues también me da la sensación de que puede ser para pedir una casa, o sea, hacer una proyección para encontrar una casa. Sí, bueno, para encontrarla, ¿no? Para encontrarla, sí, o sea, de buscar y encontrarla pronto. Sí, pero sí, pero exacto, pero solamente te quedarás con la parte positiva. Aquí no hay conflicto, no hay que poner... No, 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 no. Exacto. Vale, gracias, ya está. Y nada. Bueno, vamos a mirar esto que os decía de los números. Por ejemplo, Ana Rosa ya está preparada ahí con sus cositas. Vamos a ver. Esto os va a parecer una tontería, pero es para poner un ejemplo, ¿eh? Y tampoco es tan tonto, pero bueno. A ver, voy a ver quién más está por aquí. Espérate, te voy a chafardear un poco, porque hay personas que no las veo. Vale. Me estoy viendo por aquí, Amparo. Amparo. Hola, Amparo. ¿Te importa si Ana Rosa atesta cuántos años de alma vieja tienes? Sí, vale. Vale, vale. Vamos a ello. A ver, Ana Rosa, como no sabemos qué número puede ser, tenemos de 0 a 9, entonces vamos a empezar a testar. Y el péndulo, en el testaje es, yo pongo el péndulo en los numeritos. Y ahí, y el primero que se me mueva, ahí está. Entonces, tú le vas a pedir, le vas a pedir Amparo. Aquí necesitaríamos los datos de Amparo, el testigo. Lo que pasa que, ahora no le voy a decir Amparo que me diga ni su nombre, ni su fecha de nacimiento, ni nada, yo no la quiero tampoco poner en... Pero, para hacer esto, es necesario realmente saberlo. Si Amparo quiere darlo, lo da. Y si no lo quiere dar, nada. O sea, lo hacemos, pero que saldrá lo que saldrá. Amparo, tú decides. Vale, ¿qué tengo que dar? ¿La fecha de nacimiento? Tu nombre completo y la fecha de nacimiento. Amparo Martínez, y la fecha de nacimiento es 21 del 5 de 1962. Hola, ¿tienes para escribirlo? ¿Tienes para escribirlo, Ana Rosa? Ya que lo hacemos, vamos a hacerlo bien. Amparo Martínez. ¿Y la fecha? 21 de mayo de 1962. ¿Qué debería tener guapo su vida? Nunca me había pasado. ¿Qué debería tener guapo su vida? Es la primera vez que te puedo decir que intentan ligar conmigo. Sí, bueno. ¿Estamos viendo una telenovela? Ah, eso iba a cogerla conmigo. Alguien que está ligando. Ya está, vale. Estás tremendo. Estamos viendo una telenovela que está ligando. Hablando de las 5, a ver, que si no se nos vaya. ¿Y qué haría falta? ¿Una foto también, Monse? No, la foto es si no tenemos datos y hay una urgencia, entonces podemos apoyarnos con una foto. A ver, hasta con un pelo, ¿no? Porque en el pelo tenemos el ADN, o sea, tú coges el péndulo y... Pero ya es lo que no hace falta esas cosas, ¿eh? Vale, tú tienes el nombre completo, la fecha de nacimiento de Amparo. ¿Naciste dónde, Amparo? En Mislata, un pueblo de Valencia. Vale, pues pones Mislata y haces un círculo a esta información. Y ahora el péndulo, lo primero de todo es, lo pones en sus datos para que coja la energía de Amparo. Verás que el péndulo empezará a moverse, se mueve, se mueve y irá moviéndose hasta que pare. Parará cuando ya haya calibrado, cuando ya haya hecho la calibración. ¿Ok? Y cuando ya haya parado, comenzará el testaje con los números. Entonces, le preguntarás cuántas almas, cuántas vidas lleva Amparo, con cuántas vidas ha llegado a este plano Amparo. ¿Cuántas vidas, cuántas espiritualidades hay ahí? Empiezas por el número uno y, a ver, si tú ves testando, te vas al uno. Si en el uno, no se mueve al dos. Si el dos no se mueve al tres, el primero que se te mueva será el primer número. Voy por el seis. Vale, sigue. Bueno, fíjate, un alma vieja tenemos aquí. Ocho. Vale, se te mueve en el ocho. Perfecto. O sea, que ya tenemos un número que empieza por ocho. Ahora pregúntale al sí y al no, pregunta con el péndulo, ¿hay algún número más? Yo no tengo puesto, lo pongo yo, ¿no? Sí, escríbelo, lo puedes escribir. Sí. Y los encerclas también. Vais siguiendo, ¿verdad? Aunque no tenemos así, vais siguiéndolo. ¿Qué me ha dicho? Pongo el sí y el no y le hago el círculo en medio. Sí, le haces un circulito, un circulito. Y entonces, ahora vas a preguntar si tienes que buscar una cifra más. Que vas así y testas. Tengo que buscar una cifra más. Montse, ¿no puedes poner el tablero, la pantalla que se ve a tu tablero para que vean cómo lo estás haciendo? Sí. Dice que no. Vete. Vete no. Ahora me voy al sí. Si te dice que no es que sí, pero vete al sí, verás cómo se mueve. No se mueve tampoco con el sí. Dice que no. Claro, por eso antes os decía que simplemente con que haya un sí ya es suficiente. Porque ya si te da sí, es que sí, y si no es que no. Es verdad. Vale. Pues dice que no. Si te dice que sí, ves, ahora estaríamos testando. Ah, vale. Tengo que sacar un 8 y ahora te dice que sí, que tienes que buscar otra cifra. Pues la busca. ¿Esa tablero la puedes compartir en el grupo, Montse? Sí, este power os lo paso, ¿eh? Ah, muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias. Si lo podéis imprimir, podéis saber lo que es vuestro. Pero esa tabla que tú tienes, ¿se podrá descargar en algún lugar o comprar directamente? Yo os paso el power y vosotros lo descargáis y imprimís lo que os guste. Pero la que tú tienes física, que es el fondo negro. ¿Perdón? ¿La de? La que tú tienes en tus manos, la que tiene el fondo negro. No, esta no. Estas son personales e intransferibles. ¿Pero la hiciste tú? Esta la he hecho yo. Y las demás compañeras, es que veo que son similares. Sí, porque hemos hecho un equipo de estudio y hay algunas que lo tienen. Pero tuve problemas con este tablero, ¿sabes? Y preferí ya no esparcir más... Ya, ok. Vale, gracias. Vale. ¿Qué cifra tenemos, Ana Rosa? Ocho. ¿Y la siguiente? ¿Qué cifra? Es que no te escucho. Sí, mira. Te ha dado un ocho. Entonces has preguntado si tenías que buscar otra cifra más, otro número más. Me ha dicho que no, me ha dicho que no. ¿Cómo? ¿Te ha dicho que no? ¿Que no? Solamente ocho. Sí, sí, la ha dicho no, la ha dicho no. Me ha dicho no. He buscado el no y el sí y me ha dicho que no. Vale, vale. Pues entonces si te ha dicho que no, te ha dado ocho vidas, no sé. Encuentro como muy poquitas. Pero obviamente he mencionado también un seis, ¿no? Monse. Sí. Monse, a lo mejor es más fácil al principio preguntar de cuántos números se compone, de cuántos dígitos se compone el número. Sí, sí, exacto. Es que, si me permitís, yo quería comentar que cuando yo calculo una cifra, siempre pregunto primero las centenas, cuántas centenas, exacto, cuántas centenas, que me marque el número de las centenas. Entonces tengo el uno, entonces sé que son cien. Luego las decenas y las unidades, pues me sale cinco y uno, ya sé que son ciento cincuenta y uno. Bueno, sí, vale. Sí, Ana, lo entiendo. Lo único que yo, claro, lo que, bueno, también te puedo decir si no hay centenas o si no hay decenas. Claro, yo lo... Claro, es que si no te marca el cero, si no ya te marca el cero. Sí, pero por esto, pues sí, claro, yo cuando lo hago, lo pido, ya lo pido directamente, ¿sabes? Lo pido directamente. Entonces pido, primera cifra, primera cifra, me la da. ¿Hay una segunda cifra? Sí o no. Si es sí, me la da. ¿Hay una tercera cifra? No, pues no. Sí, me la da. O sea, que haya una cuarta ya es muy difícil. ¿Hay una cuarta cifra? No, ¿sabes? Lo hago así como más directo. Pero bueno, se puede hacer de varias formas. Yo lo quería compartir que... Sí, sí, no, perfecto. Bueno, pues ha dado ocho vidas. No te puedo decir más, Amparo. Bueno, de todas formas, esto lo miraremos, lo miraremos, ¿vale? A partir de aquí no te puedo decir cómo va porque yo no entiendo de cosas de este tipo. Solamente quiero hacer una demostración de testaje para ver cómo se puede hacer, ¿vale? Vale, gracias. De nada. Bueno, aquí habéis visto que lo que hablábamos antes de que si mi sí va a la derecha y mi no va a la izquierda o va hacia adelante o va hacia el otro lado, es perfecto, pero también tenéis esta otra forma que podéis testar. Que en estos circulitos que habéis visto en el PowerPoint, pues simplemente es ponerlo en... A ver, pues lo comparto. Ponerlo en el sí o en el no. Simplemente con ponerlo en el sí, si se te mueve, es un sí. Si no se te mueve, es que es un no. Si te vas al no, entonces se te va a mover en el no. Es lo que yo os quería enseñar. Y el tema de los números, para lo que necesitéis. A veces, para fechas o para que nos dé una orientación en el tiempo, también lo podemos testar. ¿En cuánto tiempo voy a poder vender esta casa que no la vendo ni para Dios? Pues se lo puedes pedir en meses, en años, por ejemplo, y vas testando y también te lo da. Esta parte. Solamente es esto. Que vierais cómo se puede trabajar también con los números y con el sí y el no. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Te puedo hacer una pregunta, por ejemplo. Mi hijo tiene alergia. Entonces, él tiene 13 años. Yo podría poner el sol, el carro. Puedo poner la muerte. Sí, para la transmutación. Y puedo poner la templante, por ejemplo. Aquí te resuenan estas cartas. Sí. Vale. Yo aquí pondría la estrella al revés. Y pondría el carro. La estrella al revés en vez del sol. Sí. Yo, ¿eh? Yo pondría la estrella al revés porque me estás hablando de una alergia, del campo, de, ¿sabes? Toda esta parte. De la salud. Y a él, quizás sea una costumbre, lo identificaría más un adolescente con el carro. Pero tú, pero tú, lo que tú sientas es, luego puedes poner la carta de la muerte perfectamente. O incluso, en vez de la muerte, ya puedes poner, en vez de la muerte, puedes poner la misma templanza, que es la carta de sanación. Claro. ¿Sabes? Como paso. Como paso. Y luego, pues las otras, ya sé que puedes poner el sol. Y ahí yo pondría, ahí pondría los enamorados, los pulmones, pondría el sol, ¿sabes? Y luego, pues lo reforzaría con el mundo, por ejemplo. Y ya está, no pondría más cartas. Perfecto. Gracias. Me resuelvo. Vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo también así para otra persona, para ver un poco también cómo podemos mover las cartas. Pues, por ejemplo, pues no sé, tengo por aquí a, a ver, mira a Nancy Torres, tengo por aquí. Nancy, hola, guapa. Hola, Montenegro. Bueno, vamos a ver. Intenta ayudar a alguna compañera, así mentalmente, a ver qué cartas tú le darías en algo que pueda necesitar esta persona. Pues no sé, por ejemplo, por ejemplo, a Graciela. Graciela, a ver, pregúntale a Nancy, a ver ella, pues qué cartas te daría. Esa es una forma de ejercitarnos, ¿eh? Ok. En alguna dificultad que tú tengas o en algo que tú desees, a ver. Abre tu micrófono, abre tu micrófono. ¿Puedes? ¿No? Ahora, bueno, tengo, justamente hoy se me presentó una dificultad. Lo digo, pero después puedo cambiar por otra cosa igual. Tengo una persona que me está acosando por las redes. ¿Te acosa? Sí. Y no sé, yo soy psicoterapeuta. Para mí, el tratamiento estuvo bien, la persona se recuperó, pero luego, como es un problema mental lo que tiene, empieza a acosarme por las redes y a difamarme. Ahora, yo entiendo su problema que tiene y no querría tomar ni represalia ni nada, pero también me está amenazando y está amenazando a mi familia. Entonces, ¿qué no sé qué hacer en ese caso? ¿Si lo denuncio y me expongo y expongo todo o lo trato de resolver desde otro lado? Bueno, mira, aquí, claro, para lo que yo estaba proponiendo... Es muy pesadito, ¿no? Lo que te pones sería más como una consulta, como una consulta que la podríamos hacer, pero no es el momento de hacerlo. Yo te pido más una proyección. O sea, esto que tú dices es más como una consulta, se puede hacer también estando, pero yo ahora lo que te pido es algo un poquito más fácil, bueno, vamos a poner ahora a Nancy en su estructura de consulta. Lo que sí que puedo decir es que podemos, que Nancy te puede mirar, qué cartas pueden ir bien para que esta persona que te acose afloje o deje de acosarte. Ah, eso sería importante sin que yo tenga que hacer nada. Exacto, exacto. Pues venga. Voy a enviar luz, pues ser requista también, o sea, yo eso, todo eso lo hago, pero no me gustaría ir por otros medios. Sí, me encantaría. Sí, Nancy, ¿qué prefieres hacerlo? ¿Conscientemente o con testaje sin ver las cartas? Abre el micrófono. Inconscientemente. ¿Tienes para testar? ¿Tienes la planilla para testar? Sí. Vale, pues entonces, te vas a centrar en la pregunta de Graciela y vas a pedirle que te dé tres cartitas para el acoso de una persona. Yo voy a poner las cartas aquí, ¿vale? ¿Me las vas diciendo y las vamos viendo? La justicia. Vale, la justicia. El ermitaño. Voy a aplicar esta. Vale, justicia. Y ahora que vemos aquí el ermitaño también. ¿Qué más? Ahí voy, ahí voy, es que no se mueve. Y el colgado. La primera ha sido la justicia, ¿eh? La justicia, el ermitaño y el colgado. Vale, ¿y cómo va la transición? Una parte de transición. El arcano 13. Pero, si es que esto, si es que ya lo estáis viendo, ¿eh? Que esto es todo poderío esto, ¿eh? Sí, claro. Cómo lo da el péndulo, es alucinante. Tenemos aquí la carta de... De transformación, de que esto termine. Luego faltan las tres de solución. Sí. La templanza. La templanza. Nos ha salido en todas las tiradas que hemos hecho, ¿eh? La templanza. La torre. Uy. ¿Vais viendo lo que están diciendo las cartas? ¿Vais leyendo lo que están diciendo las cartas? La estrella. Voy. Copio. Me has dicho la estrella. ¿Y el sol? Perfecto. La estrella. El sol. Bueno, la estrella y el sol. Copio. La última es el sol. Además, fijaros que es una carta de cierre interesante, ¿eh? La del sol y la estrella. Vale. Copio. Vale, pues ya las tenemos todas. Ahora las voy a poner un poquito bien para que las veamos. ¿Qué veis aquí en esta tirada? ¿Qué está diciendo el péndulo? Nancy, ¿a ti qué te dice? Bueno, que tiene que tomar ella la fuerza, el equilibrio en ella misma para sacar este problema a la luz, ¿no? Con el ermitaño que nos ilumina y cortar con esa persona, porque el colgado nos habla de muchas personas fantasiosas, con problemas mentales, exactamente, que es el problema que ella tiene. Y la transformación, ¿no? Y la transformación, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y la solución. ¿El efecto deseado? La solución es el... Ah, ok. ¿Qué fue la...? Ok, ella tiene que equilibrar sus emociones también, ¿no? A tomar ese valor para salir de ese castillo. ¿Sí voy bien o a ver, ayúdame. Bueno, yo estoy viendo... ¿Vas bien? Yo estoy viendo alguna otra cosa. No sé si alguien quiere comentarlo. No sé si alguien quiere comentarlo. Por favor, ¿alguien ve? ¿Alguien ve? ¿Liberación, no? ¿Quiere comentarlo? Que es interesante esta tiradita. ¿Equilibrio y liberación? Es lo que yo veo, con la torre. Ajá. Ajá. El equilibrio y la liberación. ¿Vale? ¿Alguien más quiere decir algo? Monse, que la justicia habla de cuestiones karmáticas. ¿No? De otras vidas con ese ermitaño. Ajá, muy bien. Me nace decir eso, ¿no? La justicia es una carta que encierra karma. Ajá. Ella tiene que... Sí, sí, te escucho. Ella tiene que superar esto, que es lo que le va a dar el equilibrio, y va a volver a comenzar, ¿no? Entonces ella se va a anclar en la tierra con esa estrella, y entonces va a poder salir de esa situación. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra interpretación? Antes de hacer el... Yo lo que veo también es que la templanza es una carta de protección. Ajá. Y que está mirando al arcano 13, ¿no? Sí. Como si dijera, déjate fluir, ¿no? Para... Para... O comunícalo, también podría ser comunícalo para liberarte y después seguir teniendo tus proyectos y tus ilusiones para terminar, pues, brillando como ya brillaban, supongo. Perfecto. 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 Vale. Es una persona que tiene problemas, como ha comentado la compañera y que también lo ha comentado Graciela, hay un problema en salud mental importante. Puede ser que este problema de salud mental sea hereditario de alguien de la familia, incluso también lo del karma que ha dicho, pero aquí ya vemos que la dificultad es que él tiene un problema en salud mental. Y además que está bloqueado en ella, o sea, que esto ya lleva tiempo también. Este es el tema que queremos solucionar, transmutar, que esto termine, este acoso, para que ella pueda sentirse tranquila, en paz, para que pueda encontrar su equilibrio personal, porque esto le atormenta, le crea muy malestar interior con esta torre y lo que queremos es que esta situación para ella mejore de forma general en todos los aspectos, que ella pueda sentirse sin esa energía, se pueda sentir limpia sin esa energía que la atormenta, ¿vale? Entonces, vamos a darle al péndulo, Nancy, ya podéis empezar a darle al péndulo estas tres en sentido de las agujas del reloj inversa. Siéntelo, 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 siéntelo en tus manos, cómo trabaja, y vas a hacer estas tres partes. Mientras tanto, voy a ver a Graciela. Graciela, ¿qué te ha parecido tanto las interpretaciones como estas cartas que han salido, las interpretaciones? ¿Cómo lo ves tú? Sí, veo que cada una de las interpretaciones fue formando la interpretación. Es cierto que hace tres años ya que está haciendo esto, así que es cierto que no es algo de ahora, es de tiempo. Por eso lo he permitido, claro. Que me saca la tranquilidad, obvio, pero me quedó una sola duda nada más en el tema de si esto lo tengo que hacer público o no, porque acá es como que es algo que yo tendría que solucionar como adentro, como... Vale. Reme, por favor, ¿puedes contestarle a la pregunta testando con el péndulo? ¿Lo tiene que hacer público o no? Pero una pregunta saliendo la templanza, no podría ser que ya indica, ¿no? Que tendría que comunicarlo. Muy buena observación. Muy buena observación, sí, sí. Y viendo que está la torre después, si yo lo llevo a comunicar, realmente sí voy a tener un... o sea, la catombe. No, hay... Con una liberación. Más que... yo veo que puede ser que él esté en un sanatorio un tiempo o que tenga que... Bueno, esa torre se puede convertir, ¿sabes? En un centro de sanación mental, por ejemplo. Que esté un tiempo o que... algo así. Sí, por eso es que no lo quiere... por eso es que como veo eso, ya lo veo, que es una de las cosas que le va a venir si yo lo trabajo en tercera dimensión de conciencia, prácticamente, sí, va a terminar en un sanatorio y va a terminar del todo con insania total. El tema es que si yo tuviese otra forma de hacer que, digamos, desarmar esto, no es una cosa que me gustaría que le pase. Y me sentiría que, no sé, para allí... Graciela, pero también es como que lo que hay que hacer es lo que hay que hacer. No, qué sé yo, para opiniones están los colores. Para mí, si fuera público, tendría que aparecer el mundo. Pero también me parece que vos tenés que evaluar en cuánto te afecta y en cuánto afecta a tu familia. Y va a afectar más si lo hago público. Sé que va a afectar más, sobre todo porque mi esposo no lo sabe. Mi esposo lo sabe y lo va a ir a buscar. Y si lo va a ir a buscar, termina mi esposo preso. Claro, es que es un problema. Yo pienso... A ver, Nancy, ¿estás proyectándolo? Ya. Ahorita voy a poner la otra parte porque ya hizo también un quiebre ahí el... Ha sido trabajándolo, perfecto. Era lo que quería tener controlado. A ver, yo haría este testaje ahora. A ver, dime qué nos dice si para ti, si para ti, desde ti, ¿eh? ¿Va a ser positivo el hacerlo público o no? A ver lo que nos dice el tema. Dice que no. Que no. Que no lo hagas público. Porque si no, te puede perjudicar. Sí. Yo lo sentía así, de corazón. Ojo que lo que corresponde es policía, es exponer y que el chico termine de esa manera. Pero la verdad, sinceramente, si tiene que terminar así, será por otro lado. Pero no causando tanto daño a mi familia porque me parece más incuto todavía. También quiero decirte que esto es en este momento, ¿eh? O sea, lo que estamos haciendo es justo en este momento. Y la respuesta que te da es justo en este momento. Esto no quiere decir que igual esperemos que se relaje la cosa con este trabajo que te acaba de hacer Nancy y que se pueda solucionar. Pero si no fuera así, por lo que fuera, o más adelante volviera, claro, igual te veas en que al final sí que tienes que hacerlo público. Sí, por supuesto. Pero te voy a quedar más tranquila. De haber hecho yo algo. Exacto, pero luego no sabemos qué puede pasar. A ver si el trabajo que se ha hecho ahora con esta proyección ha servido para algo. Bien, una pregunta. Teniendo yo estas cartas que me van a ayudar, ¿puedo ir haciéndolo por así todos los días yo también? ¿El trabajo como lo indicaste con el péndulo? Sí, sí, exacto. Incluso si no tenéis planillas, lo hacéis con las mismas cartas del tarot. Con las mismas cartas las ponéis boca abajo. Nunca testéis con las cartas hacia arriba. Ajá. Porque si lo hacéis con las cartas hacia arriba, vuestro consciente trabaja. Entonces nosotros tenemos que ser neutras. Pues la forma de ser neutras es el testaje con las cartas hacia abajo. Y luego cuando el péndulo nos marque lo que nos tenga que marcar, las abriremos. Pero nunca las testemos con las cartas hacia arriba porque si no vamos a influir con nuestro consciente. ¿Sí? Solamente las tres que corresponden al pasado. Sí, bueno, las que tú quieras poner. O una, o dos, o tres. Yo he puesto las partes. Yo he hecho una estructura. Y a mí me gusta trabajar con esta estructura. Pero sería sobre las tres anteriores, dadas vueltas, me estarían diciendo lo que él está pasando en este momento. O sea, sería lo que Nancy trabajó, que habría que revertir. Si él revierte eso, por lo menos con respecto a mí, que soy la que estoy trabajando energéticamente con él, a través de las cartas, del péndulo, por lo menos hacerlo 21 días se me viene un poco a... Yo te aconsejo que esta tirada te la copies, ¿sabes? Bueno, va a quedar en las cartas, o sea, como voy a pasar el PowerPoint ya está puesta. Entonces, que la tengas y cada X días la repases, por si hay que cambiar alguna carta. Sí, tome igual una impresión de pantalla. Por ahí lo digo, porque a veces cuando algo es importante, yo tomo muy rápido la impresión de pantalla y con las dudas que después... Pero yo también hice la tirada acá. ¿Veis? Aquí sí que ella, cuando teste, sí que lo va a hacer con las cartas hacia arriba, pero porque ella está trabajando sobre una base, sobre una tirada que ya ha salido. En este caso sí, pero si no, si es de cero patatero, las cartas siempre se testan hacia abajo. O sea, que podemos ponerlas, podemos poner nuestros arcanos y los va buscando. Si queremos utilizar toda la baraja también, porque las que están... Igual se te para el péndulo y hay un montón y tú lo abres el montón y el péndulo, hasta que no encuentra la carta no va a parar. O sea, que lo podéis hacer diferente. Y oye, pues se nos ha pasado el tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. Monse, 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 una cosa. Jefferson quería preguntarte una cosa que ha dicho antes, ¿no? Pregúntale. No había entendido la carta volteada, pero ya Rosalvina respondió y entendí. Ah, vale, perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, lo tenemos que dejar aquí porque ahora tenemos una entrevista para las cartas SOA, para quien les interese, las cartas asociativas y proyectivas. Encantada, de verdad. ¿Ves cómo yo me estoy nerviosa y luego ya voy bajando? Me entra todo el software. Encantada de compartir. Ya sabéis que me encanta ni esto de las dinámicas. Yo ya nací en una dinámica sexual. Una dinámica sexual. Pues nos vemos, puede ser que haya alguna más para ir avanzando. Quiero hacer una súper interesante, lo que pasa es que esta va a ser un poquito complicada, que es el referencial de nacimiento. Cuando la haga, ya os pasaré para que os preparéis porque es impresionante. Aquí vamos a ver a qué hemos venido a este plano también, desde otro punto de vista, con 13 cartas, que es súper interesante. Y os voy a volver para otra dinámica, que vamos a preparar. Y os dejo, muchísimas gracias por acompañarme y por hacer piña, y sobre todo, aquí estamos para aprender todos. Gracias. Gracias, Montes. Gracias. Gracias. A vosotros, a todos vosotros. Gracias, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Montes, besitos. Muchas gracias, Montes. Muchas gracias.